Ojalá que lo podamos tener a Rodrigo Acosta, el paraguayo, ya con el problema del pase ya solucionado. También estamos, hoy probamos la vuelta de Jonathan Vera, que es la opción de punta que tenemos para jerarquizar la zona de la delantera. Y bueno, también estamos con Tellio, que estamos probando también, porque él había tenido una molestia. Bueno, cuando esos jugadores ahora en la semana estén 100%, creo que ya estamos con la mente pensando en corregir esos detalles, que no nos tiene que pasar lo que nos pasó acá, las distracciones, porque con esta gente, con este equipo que tiene mucha jerarquía, nos puede costar caro. Y nosotros tenemos que ir a ganar el partido, porque el federal este es muy dinámico, ya no nos interesa el local o el visitante. Ya se rompió todos los moldes y tenemos que saber que no nos tiene que importar si vamos de visitante, porque hay que jugar, hay que darle intensidad y hay que estar atento y tener orden táctico y una disciplina, que eso creo que es lo que nos va a sujetar a ganar el partido. Trataremos de repetir el resultado. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un gran rival, un rival que se preparó para lograr el ascenso. Bueno, va a ser un lindo partido. Ayer lo estuvimos viendo, vimos la forma de jugar, la intensidad que tiene, los jugadores de jerarquía que tiene. Y bueno, nosotros trataremos de, con nuestras armas, tratar de traernos los tres puntos. Lo primordial el domingo que viene es quitarle la pelota a un gran rival y que ellos corran por atrás de ellos y nosotros vamos a ser los dueños del juego. Creo que va a ser un partido duro. Lo que vimos ayer le ponen mucho ritmo y creo que con su gente creo que va a ser duro un partido, pero es lindo de jugarlo porque creo que jugar con esos equipos, creo que te medís en qué nivel puedes estar y si estás en condiciones de pelear. Seguro ellos van a tener la obligación y nos vamos a tener que ver cómo jugarle para traernos algo de allá.